Vamos a repasar justamente aquí a nivel local, qué fue lo que sucedió, porque hay varias listas que no van a ser de la partida. Hubo 17 listas de candidatos a concejales en la ciudad y van a quedar muchas menos. Bueno, y allí vemos una amplia diferencia para la lista que encabezó Adrián Yuglar, juntos 47,7% de los votos. Es alto el número, pero no sorprende tanto porque hace dos años el intendente Gallego obtuvo un número similar, es un número que desde hace varias elecciones el oficialismo local viene manejando casi el 50% de los votos, que es mucho, de hecho, en la anterior había obtenido 51% de los votos. Pero igual es un número muy elevado por la perspectiva que había. Otra vez fallaron todas las encuestas, las bocas de urna, todo. Todo falla, así que para la próxima no le den importancia, las bocas de urna, no viralicen porque siempre mienten. Bueno, para el frente de todos, la lista que encabezaba Gisela Gigliani, 21,9%. En un ratito vamos a escuchar las voces de todos. Acá por ahí hubo sorpresa, esperaban mucho más. Esperaban mucho más. Por dos motivos. Primero porque los números de la elección anterior, cuando compitió Federico Susbilias, eran muy superiores, más de 40%. Bajó a casi la mitad el frente de todos aquí en Bahía Blanca. Y además porque el justicialismo, el kirchnerismo, iba unido en la ciudad. En otras ocasiones, recuerdan, hace cuatro años, el entonces partido de Cristina Fernández había obtenido un número similar, pero competía con el de Marcelo Feliu. En este caso fueron juntos y, sin embargo, obtuvieron un número muy bajo. Hay preocupación en el kirchnerismo, en el justicialismo local. Bueno, una de las sorpresas por el Frente Avanza Libertad, que encabeza José Luis Espert, es Valeria Rodríguez, que con un 8,7% en esta elección, de repetirse en noviembre, entrarían dos concejales. Sí, en un ratito vamos a analizar, porque llama la atención ese dato. ¿Cómo? ¿Con el 8% pueden ingresar dos concejales? Bueno, esto tiene que ver con el sistema de distribución de cargos y llama la atención, es un número llamativo y muy finito. Después se lo vamos a contar. Y Néstor Conte, otro que todavía tiene chances. Si logra mejorar un poco esta elección en el mes de noviembre, la izquierda finalmente, luego de mucho tiempo, podría tener un candidato instalado en el Consejo Deliberante. Por ahora no llega. Por ahora no llega. Solo llega, Avanza Libertad, un frente muy nuevo, una fuerza muy nueva que ha tenido una buena elección en todo el país. Sí, especialmente en Bahía Blanca, porque a Esperno le fue también en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, repasamos las otras que van a competir en noviembre, por eso esto es importante. Estas son las otras cuatro listas de candidatos a concejales que van a estar participando en el mes de noviembre en las generales. Óscar Abram, de Vamos con Vos, el frente de Randazos, con 2,69%. Luciano Martos, con República Federal, con un 2,60%. Sebastián Gómez. Que también va a participar en noviembre. Sebastián Gómez de Todos por Bahía, 2,24%. Y en el caso de Ana María Rosón, 2,17% de Integración Ciudadana. Todos ellos también van a estar las boletas en el cuarto oscuro en la elección de noviembre. Integración Ciudadana denunció a lo largo de la jornada electoral que les sustrajeron boletas, que faltaban, en algunas mesas no se encontraban. Bueno, un tema que, por supuesto, hay que tratar de mejorar para las generales porque, bueno, tienen que tener el derecho de participar y en donde se encuentren con las boletas de todos los partidos como corresponde. No es la primera vez que denuncian faltante de boletas en el cuarto oscuro. Bueno, estos son los que van a participar en el mes de noviembre.